En el capítulo anterior de Men and the City... Vine aquí por Carlos, ¿ok? ¡Ay, qué le pasó! ¿Qué pasó? ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no! ¿Qué fue? ¡Ay, no, mi conciencia que le diste! ¡Te lo comiste! Yo necesito de... Necesito de su ayuda. Los necesito. Ay, perdóname, linda, es que yo tengo un compromiso con los muchachos. ¡Ay, no! Esto no es por mí, ¿ok? ¿Ustedes se creen que yo los necesito? Ustedes para cosas mías. No, esto es por Carlos. Yo quería, ¿verdad? Decirles que... Que... Me voy a ir con la venta de Carlos. ¿Qué? ¡Me voy a ir con la fiesta de sorpresa de cumpleaños de Carlos! Claro, lo dije, lo dije, contento. ¿Qué pasará? Está bien. Decoración. Está la silla. Ok, todo lo de la John King. Estoy bien nerviosa, Dios mío, que todo salga bien. Esto tiene que quedar perfecto. ¿Y el bizcocho? ¿Y el bizco... Dios mío, yo sabía que no podíamos darle esa tarea a Mauricio. ¡Luiso! ¡Luiso! Es que como él no llega a tiempo con ese bizcocho, yo te juro que yo... ¡Tamos los men y te resolvemos la crisis! ¡Hum... Yo soy... ¡Chupe! ¡Ay, estoy listo para todo esto! Esta selva va a quedar brutal. Mírame, mírame quién soy de los personajes. ¡Chupe Rafiki! ¡Chupe Fiki! Tengo todo ready, mamá, tengo todo. Mira, tengo la casa de brincos aquí y allá. Tengo el algodón aquí y allá. Tengo los payasos aquí y allá. Y mamá, te la conseguí, te la conseguí. Y la gran sorpresa, encima de unos rieles, ¡el trencito! ¡Chu! ¡Chu! Yo no sé cuántas veces yo te tengo que decir a ti, Shupi, que yo no quiero el dichoso tren ese, que no me interesa que lo saques de la ecuación. A mí lo único que me interesa es que ya has conseguido el coro que te pedí para que le cante la canción esa favorita de Lion King, que a Carlos le gusta, chico. Mamá, eso está listo. Además, el tren está listo y también ese coro está listo. Yo le dije el coro. Que cuando nosotros sigamos la palabra ¡SORPRESA! Cuando entre Carlos, ellos van a hacerle la canción favorita de él. ¿En serio? Hazlo allí, vete para hacer sorpresa y yo voy a hacer Carlos. Yo me voy a hacer pasar por Carlos. ¿Que lo practiquemos? Pues claro que sí. Prevenido, vamos, vamos a practicarlo. Yo soy Carlos, yo soy Carlos. Yo voy a estar aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es mi cumpleaños! ¡Toy Carlos! ¡SORPRESA! Una machara, una forma de ser. ¡Alguna machara, nada que temer! ¡Hoy cumpleaños! ¡Ven de firme, ven! ¡Felicidades! ¡Te des de aguantir! ¡Alguna machara! 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 ¡Ya, ya! ¡Está bien, está bien! ¡Es favorita, es favorita! ¡Dios mío! Shippie, y luego de esto, pues nos reunimos y le cantamos feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, happy birthday, lo que tú quieras. Sí, bueno, pues está bien. A mí me es inmaterial, a mí me es inmaterial que se cumpleaños. Lo único que me importa es que ellos sepan cuál es el cue que tan pronto, Carlos, entre. ellos sepan que tienen que salir a cantar cuando es específicamente ahí. Pues claro, claro que sí. Eso va, mamá. No quiero baches. Claro que no va a haber ningún bache. Eso va, mamá. Mira, ya escucharon a Godzilla. Ya la escucharon. ¿Qué? ¿Qué? Ya escucharon a Linda. Todo cuadrado. Ay, escucha. ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, eso es que yo! ¡Chuposiciones, chuposiciones! Ok, ok. Por ahí va. Creo que es él, sí. Va. ¡Sorpresa! Es Betty. ¡Falsa alarma! ¡Falta! ¡Conte! Ya. Falsa alarma. ¡Ay, pero eso está bien! ¡Culinky! ¡Culinky, linky! ¡Qué cool! ¡Qué cool! ¡Qué cool! ¡Qué bueno me llegaste, Betty! Aquí estoy, aquí estoy. Estoy joder. Linda, yo te quería preguntar. ¿Tú estás bien, bien, bien segura que en este cumpleaños, que se va a celebrar en una baja, no van a haber bebidas alcohólicas? Estoy bien segura, Betty, no me lo preguntes más. Cero bebidas alcohólicas, porque este cumpleaños es de Carlos. Y tú sabes muy bien que lo único que bebe Carlos es juguito y malta. Eso es lo que hay. Ok, ok, ok. Eso no es lo único que hay, mira esto, ni que hay unos quesitos, ni unos jamones, ni unas cosas que eso es de caspar, y todas esas cosas. ¿Eso lo escogí yo? ¡Ay, esto es súper fino y me encanta tu gusto! ¿Qué? Esto de los jamoncitos, esto es como vintage. Y esto es muy bueno para esto, pero... Sí. ¿Alguien trajo entre tú y yo unos tangoches de mezcla? ¿Quién hace? Mira, por lo menos un cubano o un rollo de rap o algo que le sucede a esa cara. ¿Qué más? También lo escogí yo. ¿Y qué excelente? A Carlos le fascina. ¿Cuál es el problema, Chupi? Eso fue una excelente decisión. Ay, gracias, gracias. Bueno, pues aquí yo estoy, ¿verdad? Preparando todo, colaborando con esta fiesta, ayudando, ¿verdad? Sí, gracias, gracias. Me estoy votando y quería aprovechar esta oportunidad para preguntarte, linda, si tú me permites que por favor, por favor, por favor, Julio venga. Betty, tú no eres de los men, imagínate Julio. Tú no estás invitada. Oye, es verdad, que yo estaba pensando, Dito, men, nada, pero como que ya yo estoy aquí, ¿entiendes? Ya yo estoy trabajando, ya yo estoy montando este cumpleaños, entonces, pues ya que voy a estar aquí, linda, por favor, please. Está bien, está bien, que venga, que venga, pero una condición. ¿Qué? Que no consuma nada. ¿Qué? Se sienta tranquilito y ya, ok. Mira, viene Julio. Mira, viene Julio. Bueno, mira, siéntate, siéntate a esperarlo. Chupi, ese le está buscando romper la piñata a otra. No me da ninguna gracia, ninguna gracia me da. ¿Ustedes no van a seguir con la cuestión? Pues ya, ya, sigue con lo tuyo, sigue con lo tuyo. Oye, hablando de piñata, ¿dónde está la piñata? Mira, bájala, bájala, bájala. ¡Uy! Esto no es, túmela, túmela. La otra, la de Lion King. La otra. O sea, ¡qué bonito! Qué lindo, tienen una piñata mía, con mi cara. No, no, Chupi, pero esto no es para esta fiesta, esto es para el hostel party. ¡Esa es! ¡Viene alguien! ¡Viene alguien! ¡Viene alguien! ¡Viene alguien! ¡Viene alguien! ¡Túmela! ¡Túmela! ¡Quiu! ¡Quiu! ¡Túmelo! Suposiciones. Suposiciones. Ok, vamos. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. ¡Sorpresa! Una forma de ser. ¡Fálzala! 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 ¡Qué clase de susto me acabo de llevar porque vi a Linda por poco me quedé impotente por dos semanas. Miren, muchachos, si supieran lo que me acaba de pasar, hermano, fui a comprar el regalo de Carlos, ¿verdad? Entonces, la cajera que me atendió se ha dado esa clase de enchulada de mí porque, ¿sabes? Yo soy, ¿qué yo te puedo decir? Yo soy como el chocolate para las mujeres que no importa lo jarta que estén, siempre quieren más. Y me cogen, mira, el crunchy con almendra de coco y cogen una clase de coco. Pero entonces cogió, ella me dijo, mira, vamos para casa. Entonces, voy para la casa de ella. Tacho, vive con la mamá. Con la mamá, una doña de 50 y pico, 60 y pico de años. Eso te ha pasado tipo el puerco. Y yo me alegro que tú te hayas quedado con las ganas. Fíjate que no, mamita, te equivocaste porque ahí yo cogí y llamé a un amigo mío que se llama Lari y le dije, Lari, esta es la que hay, hermano, tú me tienes que ayudar. Esto es un dos para dos, esto es un combo agrandado. Aquí lo único que hay que o comerse los dos hamburgers o nadie come. Y como Lari tiene ese estómago que eso come hasta cartón, lo que se mete en la boca, no solo me... O sea, muchacho, son unas cosas, pues entonces el tipo llegó, le cayó allí. Y la doña Arisca, Arisca, pero Arisca, a los cinco minutos le estaba comiendo antes que yo, imagínate. Ay, wow, Tommy, ¿sabes qué? A nadie le importa esta crisis porque esto no es ninguna crisis. Además, llegaste tarde, te dije que tenías que estar así preparado. Papi, perdóname, tienes toda la razón. Esta jeva no estaba en el panorama. Linda, qué bueno que tú estás aquí. Puedes venir con un segundito porque es que tengo una cosa que enseñarte que es bien importante. Ok, voy, voy, voy. Ok, mira eso. Ajá. Mira eso. Ajá. Esa. Ajá. Oh. Pero ¿por qué me estás... ¿Por qué me estás enseñando fotos de mujeres? Bueno, te estoy enseñando fotos de mujeres porque la última jeva que traje para un cumpleaños de Carlos a ti te cayó mal y la botaste del cumpleaños. Claro. Y a ver si te gusta alguna de estas. Claro, que la boté porque se trepó a la barra y se puso a perrear. ¿Y qué culpa tengo yo? No fui yo, fue la vodka. La vodka la vuelve loca. Le entró como un perro ruso. ¿Tú sabes? Se volvió loca. Pues no fue combativo, fue destructivo el perreo que puedo hacer yo. Ok, Sammy, pues precisamente por lo mismo es que no chicas, no invitadas, cero bebidas, ¿ok? Ya, o sea, que esto va a ser un party de calzoncillos. Mira, me voy temprano, mujer. Ay, pues vete, vete, mejor para mí. No quiero problemas, este es el cumpleaños de Carlos. Ay, escuchó a alguien, escuchó a alguien. ¡Chuposiciones! ¿Qué, qué? ¡Chuposiciones! Escóndase, a la cuenta de tres voy. Una, dos y tres. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Facuna, la corte! Ay, sí, es este. Es Larry, es Larry. Ay, Dios mío, qué susto. Señor, yo no te pido que me des, solo ponme donde hay. Se acaban y no las pruebo. Oye, qué susto me dieron. Mira, hoy estoy, hoy estoy bien sencillo. Mi lema de hoy es bien sencillo. Estoy como, como alarma de carro a la que me toca y pego a gritar. Oye, y esto está bien chévere, ¿sabes? ¿Tú sabes que yo me inspiré y escribí una moraleja así con esto así de Lion King y de cosas de estas así? O sea, se me ocurrió, mira, escúchate esto, escúchate esto. En la selva se reunieron los animales para una reunión, ¿verdad? Entre todos los animales. Todos estaban hablando, se la culebra trataba de hablar, pero como está en el piso y es chá, chiquita, está en el piso, nadie le hacía caso. el león y el elefante, como eran altos, hablaban y todo el mundo le hacía caso, pero la culebra trataba de hablar y nadie le hacía caso. ¿Qué hizo? Llamó a su prima a la anaconda y la metió para allá y cuando estaba todo de hablar así, no le hacían caso a la culebra, entró la anaconda y ahí todo el mundo brincó, gritó, y ahí sí le oyeron y ahí le hicieron caso a la culebrita. Moraleja, todo el mundo brinca cuando se asoma la anaconda. Bueno, llegué al cumpleaños de Carlos. Bastante tarde que llegaste, bollocita, todo el mundo aquí más temprano. Momento, momento linda, no me grites que no fue mi culpa, en todo caso fue culpa de Sammy, bueno, no de Sammy, de mi yerno Sammy. Suegrito, tú eres mi hermano, mi yerno Sammy. Tancho, mire, mire, ¿me traíste al blog? ¿Terminaron? El saludito y toda la cuestión. Se pueden acomodar ya que Carlos debe estar por llegar, por favor. Linda, antes que llegue Carlos, tú me permitirías un minuto de tu tiempo. Chico, avanza que estoy bien nerviosa, Carlos debe estar por llegar. Que sea privado, por favor. Ajá, ¿qué pasó? Mira, no, es que yo, ¿verdad? Quería, yo sé que es el cumpleaños de Carlos y eso, pero para no estar solo, ¿verdad? Y no, ¿verdad? También vacilar y pasarla bien y poder enterrar la velita. Quería ver si tú me permitías traer una doñita para acá, invitada. Lari, lo siento mucho, no, no puedes traer ninguna doñita o se te olvida que en el último cumpleaños tu doñita se llevó todos los centros de mesa. Ah, y también, de momento, aparecieron como 20 bols y de momento se llevó casi toda la comida. Pues no. Bueno, déjame decirte algo, Linda, aclarándote, es casi, ¿verdad? Es casi una tradición en Puerto Rico llevarse los centros de mesa y la doñita simplemente estaba siendo parte de la tradición y lo de llevarse comida lo entiendo, lo que pasa es que a esa doñita no le gusta despeliciar comida, son así. A veces ella ve y da el papel de aluminio y yo la escondo así y le digo, aquí tú no se lo dejas tu papel de aluminio, aquí está. Y le doy el rollito ahí. Pues no, no hay invitados, ok. Ustedes están aquí y van en coche, ok. Ay, ruido, ruido, ¿por qué viene? ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios mío, yo creo que ahora sí! A la cuenta de tres, una, dos, tres, ¡sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Mira, ahora quien quiere tener que hacer nada! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No me dame esto! ¿Qué pasó? No, van a hacer nada, 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 disimular, no, no viste nada, no viste nada, pero es que yo, por favor de llegar, no, no, como si no viste, ay, no voy a decir, ¿qué desastre? Mira, tanto catalizan, la, 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 háganlo bien, manos, chupos, chupos, ¿qué desastre? ¿Pero lo vamos a hacer de nuevo? Sí, Carlos, prevenido, ok, como si no hubieses visto nada, voy, ¿Tengo que volver a entrar? Sí, ya, ¿Tengo que volver a entrar? ¡Carlo entra! Una, dos y tres, ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Lo que yo quería! ¡Alguien que iría! ¡Linda, gracias, era lo que yo quería! Sí, aquí están con tu amigo. ¡Bien! 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 No, parece loco, que ya, ya entró el cumpleañero, ya, ya es la sorpresa. Es que es chévere, ¿verdad? ¿Qué me dijiste? Ok, te estaba diciendo que es que... Que aquí están todos tus... Ay, perdón. Aquí está María. Aquí puedes sentar que me tienes nerviosa. Es que cuando sale una ruja se cae todo. Siéntate y no te muevas más, me tienes bien nerviosa. Ok, que mira, felicidades, están todos tus amiguitos. Gracias. Aquí está Sammy Love, Larry. Gracias. Aquí está su compadre. Y está Betty también, que no es de los men. Y por ahí viene Julio Papa, pero sorpresa. ¡Haguna matará una forma de ser! ¿Pero por qué? ¡Haguna matará nada que te ver! Mira ya, ya, Dios mío, ya se acabó la sorpresa. Pueden bajarse, gracias. Maravillosos. Qué bien lo estamos pasando, ¿verdad? Sí, lo que te quería decir es que pues, que están todos tus amiguitos, menos Mauricio, que supone que llegue con el bizcocho y no ha llegado. Y yo no sé por qué no ha llegado, porque yo le dejé a él todo té. Sí, buenas. Yo vine a buscar un bizcocho que está a nombre de Mauricio. ¿Al nombre de quién? Mauricio. 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 No hay ningún bizcocho a nombre de Mauricio. Este, pues entonces, buscarlo a nombre de, 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 ah, de Carlos Pendejiménez. No, no, mejor, de Luiso, de Luiso. ¿Luiso? ¿Luiso? ¿Luiso, Carlos Pendejiménez? Sí, exacto. Ok. Sí. Ah, este es el bizcocho de Lion King. Ese mismo, sí. Oye, pero un momento, ¿de qué edad tiene ese nene? Bueno, no es un nene, exactamente. Es que es un tipo de chévere, bien, bien jovial. Tú sabes que le gustan las películas de Disney, de muñequito, y es medio un mamalón, el maleto. Bueno, realmente es un mamalón, pero como es mi amigo, pues yo lo quiero así, que carajo. ¿Y qué te lo escribo? Este, escríbale ahí, feliz cumpleaños de parte de todos tus amigos. Y Satanás, linda, tu mujer. ¿Y antes de ver que todo eso no le cabe? Pues, pues, quítalo de linda. Un Satanás nada más, que él sabe quién es. Dámelo acá. Gracias. ¿Quién está? Chévere, perdona que no te deje propina, es que un juez dijo que con 500 pesos yo tengo que vivir, y con eso voy a pagar casa, agua, luz, teléfonos, mira. Tú sabes, eso es cosa. Claro. Nos vemos, gracias. Ok. Mira, Luiso, ya tengo ahí el bizcocho. ¡Animal! Tenía el bizcocho, no lo tengo ya. Anda, mamá, chavo. ¡Imbécil! Ay, se ven, se ven brutal. Ok, seguimos con la fiesta. Este es tono cierto. Qué bueno que ustedes te pusieran las mascaritas. Carlos. No veo nada. Carlos, ¿dónde está? ¿Me la puedes quitar? Sí, quítatela. Qué bueno, me lo veo. Y qué bueno que estés viendo, Carlos, porque Mauricio viene por ahí y te tengo esta selva preparada con un montón de cosas buenas. Mira, yo tengo payasos aquí y allá. Tengo popcorn aquí y allá. Tengo casas de brinco aquí y allá. Y la gran sorpresa, Chupi, te la conseguí, te la conseguí. Encima de unos rieles alrededor de la selva. ¡Un trencito! ¡Chu, chu! ¡Chu, chu, 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 eso es el tren! Muy bien, Dios mío, olvídate del tren ya. Te dije que no me interesa el tren, no lo tienes que traer. Pues mamá, ya lo traímos, porque esto venía con el algodón, para que lo sepas. Vino incluido con el algodón y 30 minutos, pero yo lo cogí por una hora, porque el poni que venía por otra media hora tenía conjuntivitis. Así que está, que lo decida. Mira, ya, ya. Basta de protocolos y terminemos con esto ya. Está bien, está bien. Ahora vamos para el intercambio para darle los regalos al cumpleañero. ¡Sí! ¡Sí! ¡Que lo abra, que lo abra, que lo abra! Pero antes, como Mauricio viene con el bizcocho, él me dijo que te contara un chiste aparte de él. Mira, este es Mauricio. De parte de él. Ese es Mauricio. Y Mauricio te va a decir, este es el chiste que me dijo que te contara. Ok, dice así. ¿Qué hace? Es como una adivinanza. ¡Es como una adivinanza! ¿Qué hace un taco en la cama? ¡Está acostado! ¡Está acostado! ¡Está acostado! Mira, Mauricio nos dice mejor. Está bien, vamos, continuamos con los regalos. Tengo tus regalos aquí. ¡Qué bueno! Yo voy a ser el primero. ¡Gracias! ¡Ábrelo rápido para avanzar! ¡Mira, mira, mira! ¡Lo que yo quería! ¡Chica, que también te tengo los guantecitos amarillos! ¡Mira, mi amor! ¡Tengo los guantecitos amarillos ahí también! ¡Mira! ¡Para fregar! ¡Ay, excelente! ¡Qué haces! Porque yo tengo las manos, los deos es barata. Mira, chila, se me fue. Estoy chila. Mira las cutículas. ¡Mira, mira! ¡Mira, tía! ¡Pueden parar y continuar! ¡Sacamos de esto ya! Hola, con el permiso, pues, me voy a tomar el atrevimiento, ¿verdad? De ir yo y aprovecho para presentarme con los muchachos del coro. Mi nombre es Betty y me conocen como Betty Lichus, la casi, casi Miss Cartener 2000. ¡Mira, déjase ridiculez! Dios mío, manza. Perdón. El regalo. Ok, Carlos, pues nada. Esto es con mucho, mucho amor y cariño de parte mía y de Julio. ¿Y dónde está Julio? Ay, Dios mío, tú no me lo vas a creer. Él estaba ahí en la luz y viró en U, ¿sabes? Porque tú sabes que ahora están con eso de lo nuevo del nombramiento de Pierluis y eso. Pues, adivina a quién mandaron a revisar la Constitución de Puerto Rico. ¡Mira, Dios mío, señor! ¡Abre el regalo! ¡Hace que a mi baby, mi baby está jankyón! A ver, ¡ay, mira! ¡Lo que yo quería! ¡Viste, vanta! ¡Y calientes como me gustan! ¡Salud, que las disfruten! ¡Que las disfruten! Gracias, Betty, bien. ¡Próximo! Voy yo, voy yo. ¡Vamos! Muchos regalos, bien chévere. ¡Vaya a ver con mis regalos como me ranqueo! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Ay, virgen! Carlos, de parte mía y de los rompedoras, para ti. ¡Gracias! ¿Qué es eso? Una gorra de los ángeles. De los doyers, sí. Yo no sigo ese equipo. ¡No! ¡No me digas una cosa como esa! ¡Ay, güey! ¡Qué remedio! ¡Me voy a tener que quedar con ella! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Y le vas a creer. No le creas. Esa gorra es de él. No te compro... ¡Lari! Yo mandé bien claramente la lista de regalos. Él te debe ser regalos, pero no te preocupes. ¡No te preocupes! Bueno, ahora me toca a mí. Mi regalo va a ser el mejor. El que más le va a gustar a Carlos. Carlos, mi hermano, aquí tienes mi regalo. Te va a encantar, te va a encantar. ¡Qué bueno, qué bueno! Sí. ¿Qué es eso? Esto es... ¿Por qué aparece una...? ¿Es un látigo? Eso... No, Carlos, Carlos, está bien. ¡Mira para soltarte, negra! ¡Caño! ¡Guarda eso! No, 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 no sigas acá. ¡Mira! ¡Ay, qué lindo! Con la guarda, todo eso. Y hay más, hay más allá adentro, hay más. No. Sí, sí. Carlos, no sigas. ¡Mira! ¡Eh! ¡Carlin, ya! ¡Te boté, mamá! ¡Te botaste! ¡Tú siempre! Pero, ¿cuál es el problema? Yo regalo regalos prácticos que se usan. Mira, ahí, de hecho, Carlos, hay un gistro que es comestible. Es de cherry. Y si no te gusta el cherry, lo puedo conseguir de uva o de chinita. Y esto que está aquí abajo, ve esto, eso es pa' linda. Lo tienes que dejar que se enfrige. ¿Ok? Porque si no, te va a marcar. Mira, va, 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 vete, vete, gracias, adiós. De verdad que yo les quiero agradecer a todos mis amigos por estar aquí, por compartir con nosotros. Hoy, linda, también me hizo una promesa de que ella no se va a molestar por nada. Por nada, por nada, porque es mi cumpleaños para que usted pudiera traer a todos los amigos que usted quisiera. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué? Linda, linda me dijo que nos iba a molestar por nada, porque como es mi cumpleaños. Pero está bien, no lo tienes que decir. ¿Eso es cierto? Sí. Bueno, sí, sí. ¿Qué? Yo no puedo creer que esto que ella le ha prometido. Mira, perdona, yo vine ahora mismo a comprar un bizcocho, ¿no es esta cuerda? Sí. Fue que tropecé con un idiota allá afuera y se me viró uno similar con el que compré ahora. Sí. Parecido, no tiene que ser igual. ¿Y qué le escribo? Este, ponle feliz cumpleaños, Carlos, de parte de los men y de Chucky, tu mujer linda. Por eso no sabe. Ah, pues quita tu mujer linda porque Chucky, él entiende, le dice así de vez en cuando. Vale lo mismo, ¿verdad? Sí, lo mismo. Qué bueno porque no tenía más nada. Ok. Nos vemos. ¿Qué es esto de piedra? La llave. Están aquí cerca. ¡Ah! Esto aquí, esto aquí. Esto me parece que va a ser uno de los juegos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo quiero empezar a jugar. Chupi, chupi, ya, ya. Vamos al primer juego, por favor. Vamos al primer juego. Dale, yo quiero empezar a jugar. El primer juego es, ponle la cola linda. ¿Yo? ¿Qué? ¿Qué tú dijiste? ¿Cómo que ponle la cola linda? Mamá, yo puedo decir lo que yo quiero porque tú hiciste una promesa que no te va a molestar. Oye, y de hecho, voy a ser bien honesto contigo. Estos sándwiches de mezcla saben malísimos. ¿Qué? ¿Qué tú estás diciendo? Perdón. Recuerda la promesa. Recuerda la promesa. No te puedes molestar. Te lo prometiste. Tienes que hacer todo tu interés que no te iba a molestar en mi cumpleaños. Linda. ¿Qué? Estoy seco, mano. Estos sándwichitos, mírame, tienen secos. ¿Ah, sí? Tú tienes algo de tomar, ¿verdad? Estamos secos. Está bien, párenselo todos y pídalo allá. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? La promesa que le hiciste a Carlos en su cumpleaños. Está bien, yo te busco algo de bebé. ¿No vas tu sándwichito? No, gracias. Linda, ¿qué pasó? Ya que vas hacia allá, ya que vas hacia allá, yo tengo un vasito de carrucho que Betty me hizo el favor de meterlo en la neverita para que se mantuviera frío para la doñita. Así que me lo das. Me sacas el mami que está al lado y te vas a los 15 minutos porque esto, miren, guárdame eso ahí. Está bien. Linda, no, 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 no. No te puedes quedar, no te puedes quedar porque tú me prometiste que no te ibas a quedar. Ya está bien, lo voy a ir a buscar, ya. Avanza. Bueno, va, yo quiero jugar. ¿Quieres otro jueguito? Sí, yo quiero jugar. Oye, vamos para el próximo juego. Pero si no he jugado ni siquiera este. ¿Cómo vamos al otro? ¿Si va a estar hecho? Vamos a empezar. Pues, juegalo. ¿Qué va a hacer? ¿Es tu cumpleaños? Dale, dale, dale. Yo soy primero, ¿ok? Yo soy primero. Si era lo primero, tienes que dar la vuelta y la vuelta. Ok, pero esto va a vendármelos. Yo cierro los ojos. Tienes que yo la tengo, estamos heavy. A ver. Espérate. Que no vea, que no vea, que no vea, que no vea. No veo. Ahí. Dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta. No toca aquí, papi, no toca aquí. Cuidado. No toca aquí. Ok. Go. ¿Cómo estoy? ¿Frío o caliente? Frío, frío. Caliente. Frío, caliente. ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Hacho, viste qué puntería tengo? ¿Hacho? ¿Hacho? Por eso tengo una hija, para soltar. ¿Hacho? Yo no fallo. No te puedes molestar porque es mi cumpleaños. Está bien, está bien. Vamos para el próximo juego. Sí. Sí, de musicales. Los que quieran jugar. Así es. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá, vamos allá. Vamos a la sillita. Pon la música. Vamos. Aquí, detrás de mí. Vamos a sacar el dios del burro. Y vamos a la sillita. Espérate, déjame mover esto. Ustedes me dicen... Hay dos billares por allá. Dale, continúenme, entiende. Estamos, listo. Dale. Una, dos, tres. Dale. Oh, perdí, perdí. Perdí, perdí, me eliminé. Ganaste, te estás en la silla. Papi, de verdad, si no me paro ahora, no me paro nunca. Mira, elimínalo, elimínalo, elimínalo. O me paro, me paro. Vamos a salir de esto ya. Vamos, vamos. Ay, 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 ay. Pero... Ay, yo también perdí. Ay, yo también perdí. Es que no es así el juego. No, pero ahora sí. Mira, elimínalo, elimínalo. No, sin... No, sin que el cojín. Esto no sabe jugar, no es así el juego. Música. Dale, Carlos, dale, Carlos. No te alejes, no te alejes, Carlos. No te alejes, Carlos. Oh. Oh. ¡Idiós! ¡Te gané! ¡Ja, ja, ja! Yo... Yo quería ganar en mi cumpleaños. Te gané. Yo quería ganar en mi cumpleaños. Hay gente mirando. Carlos, pero esto es una competencia. Es el cumpleaños de Carlos. Es el cumpleaños de Carlos. Es el cumpleaños de Carlos. Ya, lo que más. 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 Qué feo. Mira, está bien. Vamos a hacerlo otra vez. ¡Ah! 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 ¡Galé! 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 ¡Ah! ¿Se puede saber dónde demonios está el bizcocho? ¡Que no ha llegado! Está costado Está costado Está costado El taco ¿Qué hace el taco? El taco El taco ¿Verdad? El taco Sí, papi, corta aquí Corta, corta, corta Está costado Ya, ya, ya Ok Lo que te quería decir ¿Cómo no hay? Estoy hablando en serio Carlos, por favor Estoy tratando de Concentración Estoy tratando Carlos, por favor Ok Lo que yo quería ¿Verdad? Era decirte que no hay bizcocho Que lo siento Lo lamento mucho No sé dónde demonios Estará Mauricio con el bizcocho Pero que pues Este Que ya esto se acabó Se acabó el bizcocho No más nada Ni no vacuna, matata No, Lion King No bizcocho Si no hay bizcocho No hay nada Yo no puedo creer Que me hayan fallado Venga No importa Lo importante Es que están Todos mis amiguitos Aquí compartiendo Conmigo Menos Julio Que nunca llega Pero Estamos todos aquí El sacrificio Que tú hiciste Para que este cumpleaños Fuera el mejor De todos Y fueras Y fueras Mi acuna Matata Salud Lovely The king Tú estás hablando En serio Porque Yo la verdad Me siento tan mal De no tener tu bizcocho Y yo me vestí así Y me puse esta camisa de león Para ti Pero me siento tan mal De no tener tu bizcocho Gracias Gracias por Gracias Por 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 la sorpresa Te iba diciendo Gracias Mira vos Permiso Perdona que me meta ¿Verdad? Este Que los escuché Que estaban diciendo Que no había bizcocho Que se yo Que se yo Que se yo Yo tengo un bizcocho Porque Julio y yo Compileamos dos meses Hoy de aniversario Yo le hice un bizcocho Bien lindo Pero no llegó Porque está Lo de la constitución Y eso Lo voy a buscar Tú no lo vas a regalar Beti Mira que bien Busqué el bizcocho Y nosotros Ok silencio Con permiso Ahora vamos A cuando llegue el bizcocho Aquí está Beti Yo voy a cantar Cumpleaños Vamos Una, dos y tres Happy birthday Happy birthday Happy birthday Tuyo Para el presente Happy birthday Tuyo Con el permiso Supiste como que Algunos están cantando Happy birthday Y otros feliz cumpleaños Ok Esto es de Lion King Así que el coro Va a cantar El cumpleaños Estilo Lion King Vamos Cumpleaños Que lo cumplo Cumpleaños 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 Podemos seguir Vamos a acabar con esto ya ¿A qué nadie trajo fósforo? Nadie Nadie Llegaron volando Llegaron volando ¿Vas a soplar? Claro ¿Verdad? ¿Verdad? Que sople Que sople Pide un deseo Carlos Ok Somos los Hakuna Matara Comemos insectos Y somos amigos Dale por favor Carlos Nos vamos a poder comer Ok ¿De cuándo es este bicocho? ¿Pero qué tiene? Me come la manchita aquí ¿Dónde? Aquí tiene la manchita ¿Pero dónde? ¡Cablo! Ella Ella no se puede molestar Porque ella me dijo Que no se iba a molestarte Esa era una broma mía Porque ella me dijo Que no se puede molestar Mi cumpleaños Se acabó el cumpleaños Ahora sí que existan Los pendejimeles Se acabó la promesa Me tienes molesta Tranquila Tranquila Que yo te voy a quitar El frosting en casa Y no tan solo eso Te voy a enseñar La sorpresa ¡Ay Dios mío!